Su guerra de resistencia se agota en sí misma. En la tregua de 1915, en lugar de fortalecerse hacia afuera, se aísla más, se adentra más en la búsqueda del orden perdido, hasta el límite de querer reconstruirlo con la memoria de los ancianos. No es un mapa productivo lo que busca. Es un lugar mítico. Es el seno de la Madre Tierra y su constelación de símbolos. En agosto de 1915, se inicia la ruina de la Revolución Zapatista. Ruina que no fue un derrumbe, sino un confuso, amargo y desgarrador irse viendo. Este ir cediendo tuvo muchas facetas, todas dolorosas. En primer término, la terrible violencia de los ejércitos federales. Treinta mil hombres al mando de Pablo González, que hizo gala de los mismos métodos, aunque multiplicados de Juvencio Robles. Incendios, deportaciones, asesinatos en masa y una novedad, la festiva destrucción y el saqueo. Y despojadas de sus vestiduras, de la ciudad abandonada, pues, se llevaron a todos los pacíficos a viva fuerza. Quedaba el desenlace. Zapata, que temió siempre y siempre repudió la traición, moriría víctima de una traición cuidadosamente maquinada por el coronel Jesús Guajardo y su jefe Pablo González. Hasta el campamento de Zapata habían llegado rumores de una desaveniencia no del todo irreal entre los dos oficiales. Zapata escribe a Guajardo invitándolo a cambiarse al bando rebelde. González intercepta la carta que le sirve como acicate y chantaje con Guajardo, quien, por su parte, ve la oportunidad de reivindicarse y mostrar su lealtad. Contesta afirmativamente la carta de Zapata. Este, siempre desconfiado, le pide castigar a ciertos subordinados que habían estado cometiendo saqueos, asesinatos, robos y violaciones por la región. Guajardo sacrifica en prenda a 59 de sus hombres. Luego de esta muestra, Zapata se acerca a Guajardo, quien le regala un alazán al que llamaban el haz de oros. El paso siguiente debió ser la entrega a Zapata de 12 mil cartuchos en la hacienda de Chinameca. Durante la mañana del 10 de abril de 1919, Zapata ronda la hacienda, pero no muerde el cebo. Aún desconfía. Adentro, su lugarteniente, Palacios, conferenciaba con Guajardo, quien invita repetidamente a comer a Zapata. Por fin, hacia la una y media de la tarde, este accede a entrar. Pero dejemos que el mayor, Reyes Avilés, testigo presencial, nos narre la escena. Zapata ordenó, vamos a ver al coronel, que vengan nada más 10 hombres conmigo. Y montando su caballo, se dirigió a la puerta de la casa de la hacienda. Los seguimos 10, tal como él ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó tres veces llamada de honor. Y al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemar ropa, sin dar tiempo para empuñar las pistolas, los soldados que presentaban armas, descargaron dos veces sus fusiles, y nuestro inolvidable general Zapata, cayó.